¡Que suenen las trompetas! ¡Que suenen los tambores! ¡Para que la Virgen de la Pente nos dé sus altas bendiciones! La Tacunga está de fiesta. Este 23 y 24 de septiembre, 1 y 2 de octubre, ¡Vive las fiestas de la Mama Negra 2022! Disfruta de la cultura, identidad, turismo y patrimonio. ¡La Tacunga te espera! ¡Gracias!